...en torno al caso de San Miguel Allende, la muerte de estos tres niños y la inculpación de su padre. Vamos a hacer un enlace con Edith Domínguez en unos momentos para conocer el detalle. Le informo, entre tanto, que ayer el alcalde de León Hector López Santillana acudió al Comité Municipal del Partido Acción Nacional, el partido que lo postuló y lo llevó a la posición que tiene actualmente. Fue a tratar de explicar el aumento de la tarifa del transporte público a los panistas. En el auditorio del PAN, alrededor de 700 personas caben ahí, había alrededor de 300 sillas. Llegaron solo 100 personas. Primera noticia, desairan los panistas al alcalde Hector López Santillana. Pero ya estando ahí, los poquitos que estaban, pues no lo recibieron muy bien, fueron escépticos y lo cuestionaron. Particularmente Miguel Salim, quien hizo preguntas muy puntuales en torno a la inquietud que hay en la ciudadanía y que le han dicho, que le han preguntado, así lo manifestó. Bueno, Salim recibió incluso una comisión en su casa de campaña que le reclamó el aumento. Hijo que estaba inconforme, de que no se dieran las explicaciones correctas. Vamos a ver rápidamente un segmento de video en lo que lanzamos a Edith Domínguez. Lo que sí me desea venir y hacer tres propuestas o tres temas son el tema de la comunicación, las formas, Hector, es en lo que no estoy de acuerdo y la ciudadanía está muy molesta. Hay un estudio técnico donde se justifica el aumento. Yo te quiero pedir, bueno, en lo personal no lo conozco, si es posible, pero que lo conozca la ciudadanía, Hector. No el ayuntamiento, no la comisión, la ciudadanía. O sea, ¿por qué el 20% y no el 18, no el 15 o no el 35? O sea, el tema de comunicación ahí es bien fundamental y creo que ahí la ciudadanía está en una incertidumbre que nos preguntan a nosotros y no sabemos decir por qué ese porcentaje. Los empresarios están comprometidos a hacer una inversión, ya nos la platicó aquí Luis. Quiero decirles que este año, en el aumento, los permisionales van a recibir más o menos 400 millones de pesos adicionales a los que recibieron en el 2016. Publicar las inversiones, pero publicarlas en tiempo y forma. Ellos se comprometen a esto, esto y esto. Que a mí me digan que van a invertir en camiones, pues a lo mejor el usuario no le interesa eso. Pero al usuario sí le interesa decirle que en lugar de 10 minutos van a hacer 5, por supuesto. Entonces, otra vez, el segundo tema, comunicación.